Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Pasen. Cuidado, no os peguéis una ****. Bueno, bienvenidos a nuestra nueva casa. La verdad es que todavía no me creo que vivamos aquí. Os vamos a enseñar todo lo que tiene esta casa en su interior y conoceréis, pues bueno, todos los secretos que aquí guardamos. Entremos. Let's go. Bueno, como estáis viendo, este es el salón principal. Esto está prácticamente nada más entrar una vez que entras a casa. Esto es prácticamente lo primero que se ve. Es un salón que no tiene ningún tipo de sentido porque es, bueno, más grande que cualquier casa donde he vivido. Y como he explicado muchas veces, esta casa final es para trabajar. Todos los espacios que tenemos los habilitamos para poder hacer streaming. Aquí, de hecho, ya hemos hecho uno y luego cada uno se puede buscar su piso, su casa aparte y utilizar esto, esta casa simplemente como, bueno, pues un lugar de trabajo, como una oficina, entre comillas, dentro de que es una casa espectacular. Y aquí, como veis, pues bueno, tenemos nuestra televisión gigante, un sofá que caben muchísimas personas, la mesa de atrás también que utilizamos para comer y, como digo, también es una zona que está habilitada para streamear y cuando haya grandes eventos o yo que sé, una charla que queramos hacer entre los seis, siete de la casa, pues o los ocho si estamos todos, pues evidentemente nos vendremos aquí y será útil para poder streamear y para poder grabar contenido para nuestros canales. Bueno, como estáis viendo, aquí tenemos la chimenea. Esto también, mira, aparte de para hacer el streaming de la presentación de los fichajes, nos sirvió para grabar el propio vídeo de los fichajes. Muchos recordaréis el vídeo, bueno, pues que fue hace tres días, claro que os acordaréis, imagino, que salía yo aquí con Reven de Gato y con la chimenea de fondo. Bien, pues es este lugar, así que nos sirve para poder grabar muchas cosas. Bueno, pues aquí tenemos el billar, tenemos pensado montar billar, dardos, air hockey, tenemos pensado montar un montón de cosas. Esto ya venía con la casa, la verdad que el casero, bueno, pues es un loco de los deportes y tiene una pedazo de mesa de billar. Aquí tienes las pelotas, ¿no? Tienes la cestita para que no tengas que meter el dinero y a mí es lo que más me impactó al principio. O sea, una mesa de billar que funciona sin meter monedas. Es algo de verdad increíble. Somos muy malos, somos lamentables, pero bueno, queremos tener habilitadas, pues obviamente este tipo de zonas un poco más sociales para pasar el tiempo, para cuando vengan invitados, pero también aprovecharlo y para hacer streamings de este tipo de deportes. Ya hicimos de pádel y evidentemente, pues nos gustaría hacer de todas las cosas que tengamos en casa, para que básicamente os riáis de nosotros jugando a deportes, ¿no? Bueno, pues subiendo las escaleras, las escaleras que veis en el salón nos llevan a este sitio, que es como una especie como de sitio de relax, para estar aquí como de medio biblioteca. Bueno, no lo entiendo muy bien. Honestamente, chicos, no creo que aquí venga mucho, porque hay que subir unas cuantas escaleras y me da un poco de pereza. Pero sí que es cierto que, bueno, si quieres estar aquí tranquilito, parece como una zona de tomar té, de tomar café, no sé, una cosa de millonarios ricos muy locos, porque no lo acabo de entender, pero básicamente otra zona para estar tranquilito, para estar de chill, te entra la luz natural por aquí. El tema es que, claro, ya hay tantas zonas de sofás, de estar tranquilo, de poder entretenerte, que es que no te da tiempo a probar todas, pero bueno, es una zona más. Además, desde aquí arriba controlas todo el salón, quizá aquí con una tele o con alguna cosilla se pueda hacer algo gracioso. Incluso no sé si la consulta del Dr. Ibai se puede aquí streamear de alguna manera, puede quedar bien. Seguro que la acabamos encontrando de utilidad, pero de momento está vacío, la cosa como son. Bueno, saliendo del otro salón, tenemos otro salón también gigantesco. Aquí la verdad que no sé lo que haremos. En teoría lo vamos a habilitar para la zona que os decíamos de dardos, de tener un futbolín, de tener un air hockey. Queremos convertir esto en una zona donde sea full juegos. Tenemos otra chimenea, tenemos un espacio gigantesco y además entra todo en luz natural porque tiene un ventanal muy amplio y evidentemente esto se abre y puedes acceder directamente a la piscina o a las otras zonas de la casa. Bueno, como veis, ahora mismo me está pegando todo el sol en la cara, estoy un poquito culi-rex ahora mismo, pero como veis esta zona es espectacular. Tenemos una piscina gigantesca aquí a la izquierda. Una piscina que además tiene muchísima profundidad. A mí me ha flipado precisamente por eso, porque creo que son hasta dos metros o incluso más, por una cuestión de tener trampolín, lo que tiene de profundidad esta piscina, que ahora evidentemente está llena de mierda porque estamos en enero. Aquí tenemos como una mesa para estar aquí tranquilamente, tomando algo y demás. De momento lo estamos aprovechando un poco porque hace frío, obviamente, pero esto está increíble. Tenemos unas vistas también brutales y esto por la noche, de hecho, se enciende, se enciende la piscina también, se enciende esto. Creo que es una zona increíble, es una piscina amplísima, la verdad. O sea, yo cuando la vi pensaba que sería más pequeñita, pero esto es espectacular. Así que nada, el que quiera venir, que lo deje en los comentarios y apuntamos su nombre en la lista de gente a la que nunca tenemos que invitar. Bueno, como veis por aquí, esto es una zona también súper, súper grande. Tenemos unas vistas increíbles a la zona de pádel y baloncesto que luego os enseñaré. Y aquí básicamente, pues es una terraza para hacer lo que te apetezca. Sobre todo aquí suelen estar los perros, está Ocker, está Kena, está Nana por aquí, también está Reven dando vueltas y mean y cagan por aquí siempre. Bueno, siempre que obviamente, pues yo qué sé, ¿no? Han aprendido. Aquí tenemos hamacas, ¿no? Tenemos por aquí también, pues eso, ¿no? Otra zona para estar tranquilamente, tomando el sol y demás. Esto imagino que en verano lo notaremos mucho, aunque de hecho hoy hace bastante sol y bastante calor. Y bueno, como veis, esto es tremendo, ¿no? O sea, poder tener una piscina… Es que esta casa, chicos, es… Esta casa no tiene sentido, la verdad. Y bueno, amigos, venimos a una de las zonas más esperadas de la casa, que es el primer sótano. Tenemos dos sótanos en esta casa. Este es el sótano premium para la gente que ya está en el tercer grado, gente que está cerca de salir, los presos que están muy cerca de poder abandonar el sótano. Y bueno, lo hemos limpiado todo, hemos quitado todos los presos para que podáis disfrutarlo, para que lo podáis ver. Como veis, todo está reformado, el suelo está construido nuevo, las paredes también. A pesar de ser, bueno, pues gente que tiene que vivir en el sótano porque se ha portado mal, ha sido baneada, ha sido permabaneada, queremos que también puedan tener una vida un poco digna, ¿no? Entonces, estos son los presos que están a puntito de salir. Y como veis, esto es espectacular, porque pueden disfrutar de las vistas a la piscina. ¿Quién no me quiere ver los pies en una piscina? Esto en OnlyFans costaría muchísimo dinero. Pues los sótanos, los presos, perdón, del sótano premium pueden disfrutar de esto. También es un poco, claro, es una tortura, porque ven lo que podrían estar disfrutando. Tienen muy cerca una piscina gigante, pero no pueden, porque evidentemente son gente que han tenido un comportamiento muy malo. Pero bueno, tienen buenas vistas, pueden verle los pies a Reven, me los pueden ver a mí, también a Ander, a Canekro, que tienen unos pies lamentables. Y como veis, está full equipada. De hecho, aquí hemos tenido el detalle primero. No sé si lo podéis poner por aquí. Bueno, una de las cosas más polémicas que teníamos en el anterior sótano era el tema del agua. Siempre nos decíais que no había agua, había muchas alertas de suscriptores quejándose. Por lo tanto, este año hemos querido dar un paso más en el cuidado de los presos del sótano y hemos querido poner agua potable para todo el mundo. Esta agua es absolutamente infinita, por lo tanto, aquí nadie se pelea, ya todo el mundo tiene agua. Tienen incluso un enchufe para cargar sus dispositivos, porque la gente del sótano nos tiene que dar ese viewer en Twitch, es muy importante. Así que aquí lo pueden cargar, aquí hay hostias puras, porque claro, es un enchufe para 40 o 50 personas. Esto es lamentable. Y hemos querido incluso dar un paso más allá. Sabéis que antes los presos se cagaban y se tenían que mear las esquinas. Pues bien, para que no haya polémicas, no haya cancelaciones, les hemos puesto un baño. Bueno, esta puerta es muy buena, muy resistente y tienen un baño. Sí que es un baño para 50 personas, pero mejor un baño para 50 personas que mearte la esquina, ¿no? Vamos a ver la casa. Bueno, aquí pasamos a la primera parte de las habitaciones. Esta zona está al lado del billar y una de nuestras prioridades este año… A ver, prioridades tampoco surgió así, porque por los espacios… Era tener en nuestros cuartos la zona donde dormimos separada del setup, de la zona donde streameamos y hacemos absolutamente de todo. Por lo tanto, en esta zona están Wearlip y Barbecue. Aquí, a la derecha, tenemos un baño, ¿vale? Un baño que está bastante bien. Aquí comparten los dos el baño. Bueno, un baño bastante amplio, poco más que decir. Cagan, mean, se luchan. Está muy, muy bien, la verdad. Aquí, de hecho, tienen otro baño por aquí. Eh… Bueno, por si coinciden a la hora de cagar, imagino que cada uno puede ir a un baño diferente. Está, la verdad, muy, muy bien. Y después, por aquí ya vamos al tema de las habitaciones. Como veis, están muy, muy juntas y esta es la primera habitación que tenemos libre. Ahora me escucharéis con mucho eco, porque no hay nada. Esta es la habitación de invitados, ¿vale? La habitación donde probablemente Canecro tenga su dormitorio, tenga su cama. Ya sabéis que él probablemente va a vivir en Barcelona, pero va a vivir en otra casa, en otro piso, como probablemente también haga yo en un futuro. Pero cuando quiera dormir aquí, porque Canecro siempre va a streamear desde esta casa, el día que le apetezca quedarse a dormir por lo que sea, pues dormirá aquí. Esto también será quizá… Funcionará como una habitación de invitados, si en algún fin de bien algún amigo o lo que sea. Así que ahora mismo está totalmente vacío. Aquí vamos con la habitación de Ernest Barbecue. Ernest Barbecue, perdona si tienes esto deshecho. Pero bueno, como veis, la verdad que es un lujo poder tener la habitación separada del setup. Creo que he tirado algo. Perdona, Barbe, te estoy rompiendo la habitación. Bueno, tiene un aire acondicionado arriba, la cama aquí, tiene vistas también a la piscina. Yo creo que en verano esto lo va a agradecer mucho, porque, joder, te tiene que dar alegría estar al lado de la piscina. Le va a dar mucha alegría cuando Reven se tire a las 5 de la mañana en julio. Eso sobre todo le va a hacer muy feliz. Y lo tiene muy bien montado, ¿no? Aquí tiene la televisión, tiene todo, pues bueno, la estantería donde guarda sus cosas, otakus hentai anime Shingeki no Kyojin. Y aquí, pues básicamente duerme y, como digo, tiene el setup separado de la habitación, como todos nosotros. Y aquí, que es una habitación muy similar, vemos la diferencia de la limpieza de Weirlip, eh, que está muy, muy bien. Bueno, si nos quieres… Bah, tú no tienes micrófono, te iba a decir de presentarla tú, pero bueno, no te preocupes. Tiene aquí la cama muy bien hecha. La he hecho sobre todo hoy, que venía… Venía la cámara, has querido hacerla, ¿no? Aquí tienes todas tus mierdas, ¿no? Bueno, te acabas de mudar, o sea que… Está todavía por montar muebles, falta ahí… Claro, pensad que muchas habitaciones todavía no están al 100 % terminadas, o sea, a la mayoría nos faltan algunas cosillas por hacer, pero bueno, es para que veáis un poco la habitación. Tiene también vistas a la piscina y sonido a la piscina, que te lo vas a pasar muy bien aquí, ¿no? En verano, sobre todo. Muy bien, ahí está. Está muy feliz este chaval, eh. Muy contento. Y bueno, amigos, ahora vamos a la cocina. Zona donde paso mucho tiempo, porque soy cocinero. Zona. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hay mucha, mucha gente, eh. La verdad. No sé si es lo mejor esto para grabarlo. Pensaba que estabas actuando, tío. Te escuchaba hablar desde fuera y pensaba que estabas actuando. Igual venimos en otro momento, la verdad que no haya 68 personas, así que… Nada, pensaba que estaban avisados, la verdad. Pero bueno, nada, no puedes parar de grabar esto, no hay nada. O sea, es una lavadora y un perro humeando. Estamos en otra habitación más, está al lado de la cocina y aquí, amigos, hicimos historia en este espacio que estáis viendo, porque fue el streaming donde conseguimos más de medio millón de viewers, el streaming más visto de todo mi canal. Uno de los streamings más vistos en la historia de Twitch se hizo aquí, en este lugar. Y dirás, joder, Ibai, le guardarás un gran cariño. Mmm… A lo mejor, eh… No sé, le has puesto un lacito especial. No. Aquí, actualmente, es donde cagan, mean y viven los perros. Y los perros suelen estar por aquí, evidentemente están por toda la zona de fuera, tienen el jardín, los árboles, tienen este sitio para dormir… Realmente, chicos, están por todos los sitios de la casa porque hacen lo que les sale de los cojones. Y luego, evidentemente, pues tienen sus paseos, además de vivir en este pedazo de casa. Así que, de momento, la habitación de los Records es ahora la habitación de los perros. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a la parte de arriba, la parte donde estamos Reven, Ander y yo. Esta es mi habitación, la he dejado full natural. He pensado en hacer la cama increíble para que penséis que soy una persona decente, pero he dicho, mira, la cama estaba así, déjala así. Bueno, esta es mi habitación, una habitación espectacular, una habitación de locos. Aquí lo estáis viendo. Esta parte de arriba que, además, se puede… Mira, te la voy a enseñar. Va, venga, te la voy a enseñar, porque soy así. Yo enseño bien la casa. A ver cómo era. Mira, chicos. Bueno, bueno, bueno. Para ver el sol, para ver las estrellas, para veros a vosotros. Esto también, la ventana se puede abrir. Como veis, encima tengo aquí una terraza fuera de mi cama. Bueno, 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 esto es tremendo. Bueno, y una terracita para estar aquí tranquilo, grabarme en mis historias de Instagram. ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? Soy Pap. Aquí tiene más terracita, tal… Muy bien. Veo todas las vistas… Me gusta. Estoy tranquilo, relajado, sosegado. Me encanta, la verdad. Estoy muy, muy, muy bien. Es la primera vez en mi vida que tengo televisión en mi propio cuarto, algo que me parece brutal. No sé por qué nunca había tenido televisión en mi cuarto. Sí que había tenido, obviamente, ordenador. Si no, ¿cómo cojones juego? Pero nunca había tenido televisión y esto es tremendo. Para el Nestflip, para todo, tremendo. O sea, me encanta. Ahí tenemos, bueno, pues una estantería. Aquí tengo otro setup, donde todavía no lo tengo montado, pero la idea es que tenga aquí mi propio ordenador para poder jugar sin tener que irme al otro box. Bueno, aquí otra estantería, escudo del Córdoba, de G2, la pala de pádel que me regalaron, Vegetta 777. Bueno, el vestidor… ¿Eh? Aquí la ropita, tal y cual. Bueno, no tengo nada de ropa, pero bueno, un vestidor bien. ¿A qué veces se pone quién a dormir? No sé por qué. Más vestidores por aquí, ¿eh? Bueno, armario, tal y cual. Mis calzoncillos y tal. A ver, tampoco queréis ver aquí nada. Y vamos al baño. Bueno, 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 bueno. Esto es tremendo. El baño, dos lavabos… Dos lavabos se dice esto, ¿no? Dos, lo que sea, para limpear de las manos. Y atención, chicos, porque mira… Bueno, 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 bueno… Esto es el bañador, que lo dejé aquí ayer, disculpadme. Mirad el pedazo de jacuzzi que tenemos por aquí, tremendo, para estar tranquilo, tumbadito, relajado, olvidándote de todo. Chorretito en la espalda, chorretito en el pie, tremendo. Aquí tenemos la ducha. Tampoco hay mucho que ver aquí, chicos. Tengo un rollo caído que no sé qué hace aquí. Gente importante, por favor. Muy importante la higiene, chicos y chicas también. Aquí mis batas, para cuando salgo desnudo ponérmela al bornoz. Y poco más, una habitación increíble. La verdad que esta habitación, chicos, no tiene sentido. Y enfrente de mí está… ¡Antonio! ¿Te imaginas que ahora está...? No, me gusta. Está con la chavala mal. Esta es la habitación de Antonio Pino Reven. Como veis, si algo destaca de esta habitación es la limpieza, el orden y la responsabilidad. No hay nada que esté fuera de su sitio. Esto es arte abstracto. Esto es la habitación, menos así. Tiene aquí en el suelo… Mejor no veas lo que tiene en el suelo, porque este tío es fan de tirar la protección al suelo. Una habitación que está muy bien. Como digo, aquí lo mejor es que él tiene su propia cama, su propio aire acondicionado, la tela aquí y además tiene su setup en el otro lado. Tiene un calzoncillo aquí. Su habitación es así. Tú entras, hay un bañador. ¿Qué hace aquí? Preguntadle a él. ¿Estás bien? No responde, no sé qué hace aquí. Tiene su propio vestidor aquí también. ¿Eh? Todas las cosas de Reven, todas sus camisetas. Y atención, porque este tío, la verdad, tiene una habitación espectacular, porque tiene su baño, tiene su duchita… Y si avanzas… Bueno, esto es tremendo. Su ducha… Pasa, pasa. Su ducha conecta… Atención, que esto es suyo también. Su ducha conecta con su salón. Tremendo. O sea, tiene una ducha, conecta con su salón. Estos soles de Reven, aquí tiene pues para ver sus series, su pedazo de televisión, su estantería… O sea, el tío tiene la habitación para dormir, su vestidor, su propia ducha, como un saloncito aparte, y aparte de todo esto, el box para streamear. Venga, hombre, no me jodas. Si está viendo su padre este vídeo… Hostia, que me den algo de pasta, no sé, de un piso aunque sea, que pongan a mi nombre algo. Lo que estoy haciendo por este chaval es tremendo. Y aquí duerme Ander, estará dormido, estará cansado ahora mismo, estará probablemente despierto escuchando esta conversación y cagándose en todo porque ¿qué hacemos a las 2 y media de la tarde? Eh… grabando algo, ¿no? ¿No hay nadie? Tremendo. No hay nadie. No me lo puedo creer. Es como un fantasma, ¿qué ha pasado? Bueno, pues esta es la habitación de Ander Cortés Antonio. Aquí la verdad es que huele… Huele a sexo, hay que decirlo, ¿no? Huele como a humanos, huele aquí. Ya le ha dejado la ventana para que esto no se aire un poquito. Aquí el tío con el Athletic Nápoles, un partido histórico. Tiene su propia ducha también, eh. Él también es su propio jefe. Mira, puedes pasar, pasa, pasa. No te das miedo, eh. Que Ander no muerde, eh. Mira, el tío tiene aquí su propia duchita. Tiene aquí su propio baño, que a esto le gusta mucho a Ander. Entonces, la puerta, pum, duchita. La cierras, pum, sales. Tremendo. Aquí, bueno, pues tiene su propia habitación. Todos vivimos muy bien, chicos, las cosas como son. Todos tienen su propia movida, su propio tal… Todos vivimos espectacular. Pero ahora vamos a lo que realmente nos importa. La discoteca. Y al lado de la puerta de la cocina se encuentra Disneyland París. Aquí empieza la verdadera magia porque la zona de abajo es tremenda. Y bueno, antes de seguir, dentro de esta casa hay un piso. O sea, dentro de lo que es la casa gigante hay como un piso aparte. Aquí es donde vive G3 Jefa, que es la que mejor vive de todos con diferencia. Como siempre, no podría ser de otra manera. Y es un piso, pero es un piso tremendo. O sea, no es un piso que dices, bueno, tiene ahí… No, no, no. Es un piso que esto en Madrid te clavan 1.200 pavos al mes. Y en Barcelona, igual. Como veis, tenemos aquí la entrada, ¿vale? Esta es su habitación, su dormitorio. Esto también, evidentemente, nos sirve. Si alguna vez viene algún invitado, se podría dejar también un poco este piso. Y que G3 Jefa, pues, durmiese a lo mejor lo que es la zona del jardín. Aquí, bueno, como lo tiene montado, tremendo. Su escritorio, sus sneakers. Estos se llaman sneakers, ¿no? Las zapatillas aquí, tal y cual. Figura otaku ahí, no sé, ni chan ni idea. Tremendo. Está, la verdad, muy bien. O sea, es un piso que aquí se podría vivir perfectamente 43 años. O sea… La cocina, bueno, un poquito estrecha, pero es su propia cocina. Es su propia jefa también, igual que Ander, su propio jefe. Esta es la entrada. Me gusta mucho este piso. Es como muy agradable. Entra mucho a luz natural. Es como muy alegre. Yo aquí estoy y me apetece cantar, bailar. También es que lo hace muy buen día. Se echaba de menos un muy buen día. Estamos grabando esto en enero, el día 26. Entonces, coño, que haga un poquito de sol, un poquito de calor. También de alegría. Aquí tiene todos los libros, todos sus cómics, todo tema de Harry Potter, no sé qué, señor de los anillos. Aquí también más de Marvel, de Spider-Man, Batman. Y bueno, muy bien. Una mesita para comer, sofá para ver en Netflix. Tremendo. O sea, un piso de verdad espectacular. Ahí veis que tiene la televisión. O sea, me parece esto de verdad… Yo, cuando vinimos a esta casa, es que la tuvimos que coger sí o sí. Sabéis que esto está también un poco financiado por nuestros patrocinadores y demás, que ya os lo presentaremos. Pero claro, que tengas un piso tan guapo, dentro de esta casa tan increíble, era como decir ¿dónde vivimos? ¿Vivimos en Narnia? ¿Vivimos en Narnia no? Mejor. Y, por supuesto, pues tiene su propio baño, ¿no? Un buen baño. Taza, vamos a bajarla. Esto es mala educación. Everybody go to the discotec. Como diría un grande, vamos a la discoteca. Bueno, amigos y amigas, seguimos avanzando, seguimos continuando. Minuto 59 del vídeo. Vegetta, te has dejado un diamante en el minuto 32. Esto es tremendo, yo no sé cuánto va a durar. Sean bienvenidos a la discoteca de Don Ibai Llanos Garatea. Es una discoteca tal cual, la verdad. Yo no he querido… Bueno, no he querido esto. Es decir, la casa venía con esto. Habían construido una discoteca para, bueno, pues imagino que en su día montar sus fiestas los que viviesen aquí. Nosotros no solo no montamos fiestas, porque además hay COVID y hay que ser un poquito responsables, sino que tenemos una mesa de ping-pong. O sea, ya el cartel aquí es no follar, no fiestas. Te lo dice claro, porque en mitad de la discoteca hemos puesto la mesa de ping-pong. ¿Por qué? Porque es una zona muy buena para jugar al ping-pong y porque la mesa estaba ahí metida y nos daba pereza subir las 450 escaleras que tiene esta casa. Pero bueno, es una discoteca tal cual. Tiene su barra de bar, tiene su propio reservado ahí arriba. Te puedo servir una copita si quieres, campeón. ¿Qué quieres? Una agüita mineral, ¿no? No tengo nada. A tu casa, campeón. No tengo nada, pero es tal cual una discoteca. Y, evidentemente, como podéis ver, tiene sus pedazo de altavoces tanto ahí como aquí para poner música. De hecho, te voy a hacer una prueba a ver si suena. Podemos ir acercándonos a esa zona de ahí. ¿What? ¡Tremendo! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lebron? Los Ángeles Lakers. ¡Tremendo! ¿Cómo se sube, Barbe? Tremendo. Y aquí es el tío que te recibe con las copas. ¿Esto qué es? ¿Para chequear las entradas? Tremendo, eh. Te veo el DNI. Tú fuera. Tú eres muy viejo. Uno menos. Eh... Seguimos por aquí. Esta es la zona donde estaba la mesera de ping pong. ¿Vale? Este es un poco lo que serían los guardarropas de la discoteca. He pensado incluso en habilitar una zona para que la gente pueda dormir, que la gente pueda estar aquí. Pero bueno, de momento... A ver, llevamos muy poco en esta casa. No sé qué haremos, la verdad. Pero como veis, es el guardarropas tal cual. Está lleno de perchas. ¿Por qué hay 800 perchas? ¿Porque es la casa de perchita? No, porque efectivamente es el guardarropas de la discoteca. Esto es increíble, ¿no? Y ahora vamos a la parte donde streameamos. Pedimos que nos construyesen unos boxes aparte de donde tenemos las habitaciones. Porque como sabéis, lo mejor, sobre todo si trabajáis, os dedicáis a esto, es tener el setup apartado de donde duermes. Si no puedes, pues no pasa nada. Yo he estado streameando y trabajando toda mi vida en el mismo sitio donde dormía y en el mismo sitio donde trabajaba. Pero si te lo puedes permitir, pues es la primera vez que vamos a tener esto. Por lo tanto, en la zona del garaje nos han construido boxes para absolutamente todos los integrantes. Primero está Barbie y luego está Ander. Como veis, hemos sido unos chicos listos y nos hemos puesto nevera por si algún día hace falta un refrigerio por no tener que ir hasta la cocina. Entramos en la habitación de Barbecue que está streameando ahora mismo. Aquí lo estamos viendo. Una habitación, la verdad, espectacular. Espectacular. La tiene muy bien. Muy bonita hecha. Muy bonita hecha. Tiene 32 años, pero quiere mantenerse al más joven aquí con los muñequitos. Bueno, mi habitación está, como dice Ibai, toda hecha para parecer más joven. Esa hay que intentar sobre todo encajar con la juventud en este ambiente. Pues yo, con su pelo amarillo, peluches y juguetes. Y eso, muchas luces. Va a haber más luces todavía y montando juguetes. Pues bueno, joven. Muchas gracias, Barbe, por atendernos. Vamos a seguir viendo por aquí. Como veis, chicos, los boxes no están terminados, evidentemente. Aquí, por ejemplo, Ander, pues tiene todavía cajas. Imagino que tendrá que decorar esto un poquito. Tiene aquí su setup. Le cabe incluso el rollo este del Fórmula 1. Como veis, es una habitación bastante amplia. O sea, me refiero en cuanto a lo que es anchura, en cuanto a lo que es longitud, en cuanto a lo que es tamaño, está bastante bien. Es decir, te cabe de todo, tienes movilidad y tenemos aire acondicionado. Está muy bien, la verdad, está genial. Y ahora vamos a la parte de arriba, donde estamos Revencito y yo. Hemos decidido estar en esta parte de arriba. Las habitaciones de streamer, chicos, son prácticamente idénticas. Creo que hay un centímetro de diferencia entre unas y otras, como os pasa a vosotros conmigo en otros aspectos de la vida. Y esta es mi setup. Aquí la tenéis. Como digo, en cuanto a tamaño, son habitaciones prácticamente idénticas, no hay diferencia. Tengo los paneles anti-eco, tengo una mesa gigantesca, el plato que se me olvidó de ayer, lo siento. Tengo las tres pantallas, los focos, este foco que no debería estar aquí, pero está aquí y no entiendo muy bien por qué. Tengo la triple cam y tengo todo lo que me hace falta. La habitación no está terminada, de hecho, aquí tengo a Grefg todavía con la skin del Fortnite, código Ibai ya no se la tienda del Fortnite. Dentro de unos días vais a ver un cambio brutal, tanto en el fondo, va a haber un sofá, va a haber una estantería, va a estar toda la pared blanca decorada de una cosa que ya veréis y espero que os guste. Y entonces, esto es absolutamente provisional. Esto en unos días desaparecerá. Fui otro día al Leroy Merlin, compré cuatro cosas para decorarlo un poquito y que no quedase vacío hasta que me lo decoren, pero está muy bien. Tengo de todo, me he cambiado la cámara, bueno, una cuarta cámara ahí. Para mí, es como mejor tener este box fuera de mi cuarto porque yo aquí puedo poner tres cámaras, puedo poner cuatro cámaras, puedo poner lo que quiera y no lo siento como que es mi privacidad, ¿entiendes? O sea, yo aquí noto cuando entro que entro a trabajar, que entro a streamear, que entro, me da igual que haya cuatro cámaras, cinco, porque noto que estoy streameando, noto que estoy fuera un poco de mi habitación y me gusta que luego cuando llega a mi habitación pues no haya ninguna cámara y decir, ok, aquí es el sitio donde estoy tranquilo, relajado y hago lo que me gusta, como también nos gusta por ejemplo esto, el cofre de la Isla de las Tentaciones. Bueno, pues toma, mira lo que tengo aquí. Un saludo, crack, eh. Dale like a este vídeo si quieres que te envíe uno a casa. No te voy a enviar ninguno, ya te lo digo. Cuidado. Cuidado con esto, eh. Cuidado con esto. Tenemos ahí también nuestra nevera, por supuesto, atrás. Y este es el lugar, el bar de Reven, eh. Este es el bar de Reven. ¿Puedo encender la luz si quieres? Este es el bar de Reven. Se ha decorado esto como con una especie de ladrillos. Se ve bastante más realista en streaming, la verdad. Me gusta como lo ha decorado. Tiene el sofá, tiene todo lo que necesita también. Su setup también está a medias. Creo que le faltan bastantes cosas todavía para terminarlo al 100%. Pero evidentemente, pues está muy guapo y sobre todo es lo que digo, que yo creo que al final tienes lo que necesitas en cuanto a espacio, movilidad, una mesa grande, tus pantallas, tu buen internet. Tenemos un internet que va volando. Tenemos una zona que está absolutamente insonorizada. Es decir, tú aquí cierras la puerta y puedes hacer el ruido que te dé la gana, no molestas a nadie. Evidentemente, tampoco molestas a ningún vecino. Aquí yo creo que vienes con ocho motosierras y no hay ningún vecino que te escuche. Así que nada, esta es nuestra zona de streaming. Esta es nuestra zona donde streameamos, pero faltan dos boxes más que ahora os lo enseño. Y al lado de la discoteca tenemos otra puerta donde están los otros dos boxes para streamear. En este caso, uno de ellos es el de Werlyb, que, bueno, él streamea aquí. Tiene todavía la habitación, la verdad, sin terminar, tiene que decorarla y demás, pero aquí es donde streamea él. Está jugando una partida de League of Legends con... Con Fiora. Con Fiora, nos interesa mucho. Y ahí está. Bueno, pues ahí veis que él hace streaming ahí y la gente le ve y está muy bien, aunque como digo, él es el que menos decorada la tiene, porque acaba de llegar hace nada, hace dos días. Y aquí tenemos otro box donde estará Canecro, ¿vale? Esto está sin utilizar. Canecro todavía tiene que venir a poner sus cosas. Y además de Canecro, también está Cristinini, ¿no? Yo creo que compartirán este box. Generalmente será Canecro el que está aquí streameando siempre, pero si Cristinini un día tiene que venir a casa, tiene que pasar unos días o por lo que sea tiene que streamear o el propio Yohuan, pues utilizarán este box o si no, les habilitaremos una zona de streaming en una de las zonas que tenemos arriba que nos sobra espacio. Pero esto realmente es del señor Canecro, aunque, bueno, como digo, en algún momento se le puede dejar a otra persona. Ahora vamos a ver el gimnasio. Y bueno, amigos, vamos a la zona donde esperemos que nos sirva para adelgazar, para cambiar nuestro cuerpo, para ser otra persona, porque aparte de las zonas que tenemos para hacer deporte, tenemos un gimnasio, nuestra propia casa. como veis, bueno, todavía faltan muchas máquinas, esto es lo que venía ya con la propia casa incorporada, con las bicis, con las pesas, con el tal y con el cual, pero todavía tenemos que comprar más cosas, aún así no está nada mal, sobre todo porque tenemos un entrenador personal que ha empezado a venir hoy, así que esto, más las zonas que tenemos para hacer deporte, deberían ser suficientes para dejar de pesar 490 kilos. Y aquí tenemos el jacuzzi, una zona, la verdad, espectacular, donde pasamos muchas noches, esto se debería encender de alguna manera, ahora no tengo el mando, pero tú desde aquí lo enciendes, se ponen luces, burbujitas, chorritos, espectacular. Aquí, yo creo que se nos van a ocurrir muchas ideas, probablemente va a ser la zona de pensar, de tener ideas, de reflexionar, así que, bueno, pues nada, aquí estaremos mucho tiempo, si alguien quiere meterse con nosotros, que nos lo diga, porque está muy bien, aquí tenemos una ducha, tal y cual, y por si fuera poco, tenemos una zona donde, bueno, pues te dan masajes, de momento, pues nadie nos ha dado un masaje, nos daremos masajes entre nosotros, esto no lo hemos utilizado, no sé si lo utilizaremos mucho, tiene una televisión, incluso, para que estés ahí tranquilo y demás, y ahora os sacamos, ahora os enseñamos la parte de arriba, donde, bueno, no voy a subir, porque tampoco hace falta explicar mucho, pero si queréis, os saco unos planos. Básicamente, tenemos dos saunas, una sauna arriba, creo que una es de vapor, si no me equivoco, y la otra sauna es como de humedad, bueno, los que sepáis de saunas, dejádmelo en los comentarios, pero hay dos tipos de saunas diferentes, una sauna la tenemos aquí arriba, que es bastante útil, está bien, y la otra sauna la tenemos ahí, encima del jacuzzi, que, bueno, como digo, pues son dos saunas diferentes, una de vapor y otra de humedad, ahora os la enseño por dentro, que yo creo que puede estar muy interesante. Esta casa es tan grande que es que hasta los cámaras están hasta los cojones ya de tener que grabar esto. Yo no sé cuántos minutos llevamos de vídeo, pero hay otra parte más, y es que tenemos un cine en nuestra propia casa, un cine que está bastante bien, sobre todo a nivel de sonido, rebota muy bien, está insonorizado, como veis, ya ha cambiado totalmente pues lo que es un poco el volumen de mi voz y demás, y tiene 12 butacas, se dice pronto, 12 butacas, aquí os vamos a cobrar para que vengáis al cine, en vez de ir a un centro comercial, no vais a venir a mi casa, pero os vamos a cobrar, aquí veis la pantalla, espectacular, para ver todas tus cosas, todo este tema, pues aquí tiene posavasos, etcétera, etcétera, y está muy bien, sobre todo porque, como digo, a nivel de sonido y demás, es increíble, a ver, chicos, tener un cine en tu propia casa, esto que es la fumada máxima, esto no tiene sentido, esta casa yo no sé de quién es, pero esto es una locura, esto es una locura. Y bienvenidos al sótano, al sótano de verdad, al sótano donde están los presos más peligrosos. Aquí no hay cobertura, aquí no hay ningún tipo de comunicación y lo único que tienen, aparte de la soledad, es alcohol. Están rodeados de botellas de vino para que en la desesperación, lo único que les quede es beber y emborracharse. Esas puertas de ahí se pueden cerrar para los reclusos todavía más peligrosos, para aislarles y para lo único que les quede sea la comunicación. Lo único que pueden hacer es hablar entre ellos. Por lo tanto, esta es la zona de máxima seguridad. Aquí tenemos todos los análisis de sangre que les hemos hecho y lo necesario para dominar el mundo gracias a la sangre de los presos del sótano. Bueno, estamos ahora en una de las zonas… Estamos ahora en una de las zonas… Estamos ahora en una de las zonas más esperadas por todo el mundo y es que estamos en la cancha de baloncesto. Como veis, todavía no está puesto el suelo porque, bueno, lo iban a poner, pero a lo mejor, un poquito de spoiler, hay un patrocinador que pone lo que es el suelo y demás, entonces vamos a esperar de momento. Pero, como veis, las canastas ya están puestas, son canastas oficiales de estas de Spalding. Se puede cambiar la altura, lo podemos poner hasta 3 metros de altura o dos y pico, pero, bueno, las queremos tener ahora de momento un poco bajitas para hacer mates. Nos queremos Michael Jordan. Entonces, pues bueno, como os he dicho antes, eh, entre el pádel, baloncesto, gimnasio y demás, de verdad, si me adelgazo, gente, pues yo ya no sé qué hacer. Ahora mismo, a la primera toma, me voy a girar, voy a meter un triple y vamos a ir a la pista de pádel. déjame otra. Si mete de canasta, canasta con una mano y le das like. Y bueno, llegamos a la joya de la corona de esta casa. Tiene muchas joyas, entre ellas yo, por supuesto, pero esta es otra de ellas. Aquí veis cómo tenemos esta hierba, la verdad, muy bonita, esta hierba artificial para dejar aquí las sillas, dejar tus palas, estar aquí tranquilamente. y entramos a la pista de pádel, una pista de pádel con medidas oficiales, es una pista tal cual, o sea, literalmente, contratamos a gente que se encarga en hacer pistas de pádel y además de servirnos para hacer deporte y para jugar con los colegas o con gente que venga. Ahora con COVID la verdad que no ha venido nadie, pero nos sirve para jugar entre nosotros, nos sirve para hacer deporte, pero también nos sirve para streamear. Como ya visteis el sábado, streameamos contra la mejor jugadora del mundo, llegamos además a 150.000 viewers, una auténtica locura. Entonces, es el pack completo, nos sirve para streamear, nos sirve para hacer deporte, nos sirve para pasar el tiempo, por lo tanto, es la verdad una locura, una gozada tener una pista de pádel y lo mismo con la cancha de baloncesto que también evidentemente streamearemos. La cancha de baloncesto no tiene medidas oficiales, no es una cancha de baloncesto tal cual, es más para echar unos tiros y unas risas, pero seguro que le podemos sacar también muchísimo juego. Amigos y amigas, espero que os haya gustado este house tour, la verdad que vivimos en un sitio que no tiene ningún tipo de sentido. Dale like si te ha gustado, si no, también. Nos vemos en la siguiente. Chao. ¡Vale! 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 ¡Vale!